¿Qué es el disco? Mucha intensidad, digamos, cerebral, ¿no? Yo lo de la mezcla de estilos es una cosa que no acepto, ¿no? Me parece que es racismo musical lo de la mezcla de estilos porque en realidad, o sea, quiero decir, yo no tengo raíces suficientes en ninguna parte como para hacer folclore, ¿no? Mi folclore es que es un montón de cosas mezcladas, ¿no? Yo no soy un tanguista, sin embargo, o sea, reconozco el tango que es una música de primera generación hecha este siglo como una especie de única raíz posible, ¿no? Si yo hubiera nacido en el siglo pasado no sería en argentino Yo quiero decir, aparte, el rock igual, ¿no? Yo conozco el rock de chico a través de los grupos ingleses que están haciendo como su propia versión del rock yankee y que a la vez el propio rock and roll original, ¿no? Junta un montón de cosas del blues y del boogie boogie y después del country hispano del sur o del country de Nashville y es una mezcla de esas cosas que viene a la vez del rockabilly y hay mucha inspiración, ¿no? Después dentro de las armonías del jazz que van hacia la bossa nova o de la canción latinoamericana o del funky o de cualquier cosa, ¿no? No puedo entender yo la música del rock de otra manera, ¿no? O sea, la otra posibilidad es tirarse de cabeza dentro de una tendencia, ¿no? O sea, escuchar el último sonido de batería de Goldie y entonces, pum, pum, hacer discos así, ¿no? Convencido de que uno está participando en algo que es actual y es contemporáneo y que vale la pena, ¿no? Entonces, así sí, pero... Qué sé yo, uno... Yo creo que uno puede darse el privilegio de tratar de ser original o olvidarse de ser original, ¿no? De igual... No sé, lo de las raíces, lo de los diferentes estilos dentro del disco que yo no sé si hay más de un estilo ni cuál es el estilo, ¿no? Armónicamente, el disco es bastante parecido Las canciones las hice usando mis mismas técnicas de siempre que son dos o tres o cuatro maneras de hacer una canción y determinar cómo hacer una canción Eso es tanto el periodencismo que ellos por ejemplo Eh... de fuera de la canción